Pedro se arrepintió y no quiere venderle la propiedad en herencia a Carla porque ella tiene mal vivir. ¿Cómo se resolverá este caso? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Buenas tardes, señor. Doña Viviana, don Pedro y doña Carla. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su casa? Es que yo creo que la señorita se retire de la casa que tenemos en Santiago. Aquí en Santiago, en Conchalí, bien dicho. ¿Y esa casa en Conchalí es suya? ¿De quién es? No, es de la herencia de mi madre. ¿Y doña Carla? ¿Cómo llega a vivir esa casa? Es que se puso a vivir con mi sobrino, que lo que pasa es que cuando mi mamá estaba viva, le decía que Christopher se quedara viviendo en la casa. ¿Christopher quién es? Claro, que era un sobrino que... ¿Hijo de un hermano suyo? Voy a contarle más atrás. Ya, vamos para atrás. Nosotros éramos tres hermanos. Ya. Mi hermana, que es la mayor, yo el segundo y yo venía uno que es menor, que es Eduardo. Venía, ¿falleció don Eduardo? Claro, falleció. Ya. Él tuvo un hijo que es Christopher. Perfecto. ¿Me entiendes? Y ahora, cuando él... Porque mi mamá cuando falleció, le aceptamos que él viviera en la casa. ¿Me entiendes? Se pusieron de acuerdo todos y utilizaron a que este sobrino viviera en la casa. Claro, porque mi mamá ya ha dicho. ¿Me entiendes? Ya lo dejamos ahí. Vio uno, uno se metía porque la casa era de ella. Sí. Y hasta el tiempo conoció a Carla. Ya, era pareja de don Christopher. Claro, de don Christopher. Ahora, él falleció. ¿Cuándo falleció? Como dos años atrás más menos. Ya. Y... Lo que pasa es que a ella le íbamos a vender la casa. Hasta yo hablé con ella, le dije, viene el trato, conversamos. Buen trato. Y ella dijo que ya. Después, a mi hermana le pagó 5 mil pesos que se la vendimos la casa. 5 millones. En 10 millones. Le vendimos la casa a ella. La casa completa. Bueno, bien dicho, la casa está en la casa. En 15 millones. No, en 10 millones. En 10 millones. En 10 millones. Lo que pasa es que él llegó, después que Christopher murió, el 2 de febrero del... Perdón, el 5 de febrero del 2022. Ya. Mi pareja. Yo tengo un hijo con él. Él llegó y me dijo que la casa se quería vender. Yo le dije ya. Y me dijo, yo te doy la opción a ti de comprar la casa porque yo no quiero echar a tu hijo a la calle. Ya le dije yo. Me dijo, yo quiero 15 millones. Pero 5 millones que nos prendían a mi hijo, 5 millones a Rosa, 5 millones a don Pedro. Ah, ya. Los 15 millones iban a cubrir... Pero usted tenía que pagar días. Exacto. Ya. Yo fui y él me dijo que hablara con Rosa, que era como la que ella le estaba llamando a él que apurara en el trámite de la casa. Y le digo si ella me da la oportunidad de pagarle la casa en cuota. Porque 5 millones en efectivo no tenía. Ella me dijo que sí. Le di 300 pesos, 300 mil... Pero ahí estaba solo comprando la parte de doña Rosa. Porque él me dijo que él quería los 5 en efectivo. Esto yo empecé a pagarlo en agosto del 2022. Terminé en diciembre del 2023 de pagarle los 5 millones a Rosa Payacá. Llega en enero, yo lo llamo a él y le digo que cuánto me va a dar para yo cancelarle los 5 que le correspondían a él. Y él me dice hasta abril. Eran 4 meses. Llegó abril y yo no tuve el dinero juntado, estuve haciendo unos trámites, fui al banco. Pero lo que pasa es que yo no tengo patente a nombre mío. Y yo trabajo... Entonces alcanzó a comprar los derechos de doña Rosa. Pero lo que pasa es que en ese lapso que yo le fui abonando a ella, ella siempre me decía, voy a viajar para que hagamos, firmemos una escritura porque no hay nada firmado. Y yo a ella le di 5 millones. Fue un contrato de palabra. De palabra. Porque después llegó ella y me dijo, cuando tú le pagas a Pedro, nosotros te vamos a ceder los derechos porque ni siquiera los quiero para mí. Son para... O sea, mi hijo menor. Y llega abril y él me dice... Yo le digo, ¿sabe qué? Le dije, estoy en el banco porque en ese momento que yo hablé con él, estaba en el banco. Y me fue mal. A mí me rechazaron el préstamo. Le conversé, le dije si él me da la oportunidad de darle 200 mil pesos como un arriendo hasta juntarle los... 5 millones. Ella está mintiendo porque ella, mira, ahí me dijo, cuando la llamé, ella me dijo que tenía 3 millones. Yo, mire cómo será, yo le di hasta el chance, me dijo, tengo 3 millones y se los deposito en dos días más. Yo le dije, ya no hay problema. Era lo que me estaba probando el banco. No hay problema, le dije yo. Mira, después los 2 millones los juntáis y me los pagáis. Sí, es verdad. Me dijo, ¿sabe qué? Pasaron dos días, una semana y la tuve que llamar yo. Yo personalmente la llamé y no me contestaba. ¿Y le devolví el llamado? ¿Y le depositó los 3 millones? No, nunca. No pagó nada. Estaba mintiendo. Entonces, la porción de Doña Rosa, los derechos de Doña Rosa, el precio eran 5 millones y eso se pagó. Eso se pagó. Eso está ok. Pero no ha firmado ningún contrato. Solo de palabra. Solo de palabra. ¿Y por qué ahora quiere que se vaya entonces? No, no quiero que esté ahí porque cuando yo fui a hablar, cuando yo fui un día salvo... Él fue con la corredora de propiedades a que yo le abriera la puerta de la casa. No, no fue para la tazadora. Señorita, pero él llegó a que yo le abriera la puerta de la casa. Están hablando todos juntos. Señorita, ¿puedo explicar algo yo que no hablaba y escuchaba todo? Señorita, nosotros fuimos últimamente, que no hace tanto tiempo, que llevamos una tazadora para que viera la casa. Y esta señora no estaba en la casa. Habían otras personas ahí dentro de la casa y nosotros le preguntamos porque queríamos conversar con ella. La verdad, ella en ese momento no se encontraba, que andaba con su hijo en la cancha con su hijo en el deporte, claro. Pero ella llegó en ese momento, pero furiosa, tan así como tan violenta, que se bajaron dos... Porque salí, yo bajé de la... Se bajaron dos personas más. Y él me dijo, ábreme la puerta de la casa. Se bajaron dos personas más. Se bajaron dos personas más y chispearon los dedos. Le dijo, ahora vení, dijo, a hacerte dueño de la casa. Y ella dijo, llevábamos una tazadora. Y ella dijo, en ningún momento entran a la casa porque la casa es mía. Y eso, en un momento le dije, yo hasta los almoréos. Me hicimos una señora. Sí, había una amiga mía, ¿verdad? Pero ella le dijo... Me hizo así. Él le dijo, me dijo a mí... No tenéis derecho porque teníamos hasta abogados aquí. No, él me dijo a mí, yo le dije, pero si la casa tampoco es mía. Me dijo, soy súper barzúa porque la casa es mía. Yo le dije, demándame. Yo le dije, él llegó así y me dijo, soy súper barzúa porque la casa es mía. Ahí estaba una amiga mía. Ahí había una amiga mía que le dijo, oiga, le dijo entonces, demándelo. La casa tiene, hasta ahora, según el relato de ustedes, tres propietarios. Sí, pues son tres. Doña Rosa, don Pedro y usted en representación de su hijo. Tiene tres propietarios. Sí, no, sí, eso está claro. Parece que no están tan claros porque se están diciendo unos a otros que son dueños. No, ya no, ya no, no, no. Yo nunca he dicho... Yo nunca he dicho que he sido dueña. Nunca he dicho que he sido dueña y yo ni siquiera... Ahora nadie es dueña. Ahora, ella no es dueña. ¿Nunca le he dicho a usted que era yo dueña de la casa? Sí, eso lo dijo allá cuando fuimos. Eso lo dijiste allá. Que aquí hay que hablar la verdad, no hay que andar inventando. Yo nunca he sido dueña de algo que a mí nunca me ha costado como si yo tengo mi casa. La casa es de los tres, los acabo de nombrar. Doña Carla, ¿doña Rosa le reconoce haber recibido ese pago? Sí, ella siempre ha dicho que sí me... O sea, ¿estaría dispuesta a firmar esa sesión de derechos en favor suyo? En estos momentos no sabría decirle sí porque es que aquí ya lo que pasa es que él es el cabecilla de la casa. O sea, nosotros siempre lo que él decía se iba a hacer. O sea, él llegó a decirme que me vendía la casa en 15 días. O sea, él administraba estos acuerdos. Claro, porque es como el mayor y yo, bueno, yo siempre lo respeto. Y usted actuó de intermediario, don Pedro, en esta sesión de derechos. Sí, pero yo le dije, pero es que como mintió... Ya, actúa de intermediario. Como intermediario, usted me imagino que sabe que doña Rosa tiene que firmar ese contrato de sesión de derechos. Sí, no, sí estamos claros. Firmado el contrato de sesión de derechos, doña Carla, que es propietaria de dos tercios. ¿Con usted? Sí. Ya. Y usted, si en un principio había llegado a un acuerdo de venderle también sus derechos a ella, eso hoy no es posible. No, yo quiero solamente que se vaya de la casa. Pero es que ella tiene tanto derecho como cualquiera de ustedes en estar en la casa. Pero ella, el hijo, pero no ella. Ella en representación de su hijo dijo que era menor de edad. Pero no, está bien, pero no ella. Ella en representación de su hijo. Sí, pues de representación no, pero no... Pero me dice, sí, pero no lo entiende. Claro, una cosa así. Claro, una cosa así. Pero yo igual le digo que me dé una oportunidad de pagarle los cinco millones que me quedan a él. No, no. ¿Y por qué? La venta es algo voluntario. Sí, no, si yo lo tengo. Solo un tribunal puede obligar a alguien a vender o a comprar, que no es el caso. Entonces, si el caballero quiere, le vende. Sí. Si no quiere, no le vende. ¿Don Pedro quiere venderle? No. No quiere. Entonces, ahora, usted podría, en el mejor de los casos, ser dueña de dos tercios y un tercio del caballero. Disponer de la propiedad. Pueden disponer, venderla, y van a tener que firmar ustedes dos. Usted en representación de su hijo y de los derechos que tiene por doña Rosa. Y el caballero en representación de él. Y se reparte entre tres. Si alguno de los dos no quiere vender la propiedad, van a tener que ir a un juicio de partición. Pero para saber si usted solo representa los derechos de su hijo o representa también los derechos que supuestamente le compró a doña Rosa, es importante que doña Rosa realice ese contrato de sesión de derechos. Doña Rosa viene como testigo. Le vamos a pedir si quiere entrar o si va a permanecer ahí en el pack. Doña Rosa, ¿quiere entrar a conversar con nosotros? Viene para acá. Ya. No termina ni de llamarle, ya entro. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo vengo a retar que sí, yo estoy consciente que ella me compró y me pagó por cuotas, que yo creo que en ninguna parte lo van a hacer porque yo he sido súper transparente contigo. Y también se lo agradecí que usted me haya dejado cancelar los 5 millones en cuotas mensuales. Tan mal conmigo en un año completo que vivía ahí en esa casa. ¿Cómo se portaron mal? ¿A qué se refiere? Ella le seguía todo a mi sobrino. Mi sobrino estaba metido en la droga, en el alcohol. La pareja de la señora. Exactamente, mi sobrino. Me agredía con ella, me sacaban la ventana. ¿Cómo le sacaban la ventana? La ventana de mí, la pieza, yo vivía en una pieza al fondo. Y yo arrendaba. ¿Sacaban la ventana? Claro, ella misma. Esa ventana es mía, me la sacaba. ¿Cómo sacan una ventana? Que ella lo reconozca, porque no se acuerda de nada. No, lo que pasa es que nosotros teníamos una pieza, una media agua atrás. Y nosotros lo fuimos a la casa de adelante. Ella arrendaba. Y yo por todos lados siempre quise que... Mi sobrino me pidió que me fuera a vivir a la casa para que fuéramos una familia completa. Exacto. Pero yo lo busqué siempre a él. Pero la semana después, señora Carmen Gloria empezó caótico todo. Todo, todo. Claro, vivir con una persona adicta siempre es caótico. Pero ella le exigía todo. Ella ni siquiera lo calmaba. Me quemó hasta la pieza de atrás, señora Carmen Gloria. A mí me gritaba, me gritaba a media calle que me iba a matar. Cuando se incendió, él salió absuelto. Él tuvo seis meses preso. ¿Por qué tú vendiste la camioneta? Vendiste la camioneta para pagar a un abogado. Pero él salió absuelto. A él no le encontraron ninguna prueba. Le hicieron el perito de las manos. Esa es materia de tribunales y materia criminal. Aquí no se llega a acuerdo. El caballero falleció. Ya no tiene sentido seguir discutiendo sobre el tema. Pero sin duda, todo ese relato sí contextualiza en que había una muy mala relación entre ustedes y la señora Rosa. ¿Y por qué entonces doña Rosa termina vendiéndole los derechos a ella? Porque mi hijo me lo pidió. Mi hijo que falleció el año pasado me lo pidió. ¿Padre de este sonido? No, mi hijo. ¿El tío de mis oídos? Mi hijo, él estaba enfermo. Se idealizaba. Falleció el año pasado. Yo no quería venderle a ella por lo mal que se había portado conmigo. Pero yo no soy rencorosa. ¿Ya? Mi hijo me dijo, mamá, por favor, que ella te pague por cuota. ¿Y por qué su hijo quería que le vendiera? Porque mi hijo... Porque de que murió Christopher, él se hizo muy apegada. Porque mi hijo también... Yo estuve viviendo ahí cuando estaba mi mamá. Porque José Miguel igual iba para allá y porque estaba encariñado con el amo de mi hijo. Él iba a la casa cuando él quería... Porque su hijo era cercano con el hijo de la señora, quería protegerlo y le pidió... Primo de mi sobrino. Y le pidió que le vendiera a doña Carla. Claro, que dejara... O sea, que yo aceptara... Me lo rogó que aceptara, que se lo vendiera por cuota. Y yo no quería nada con ello. ¿Por qué nunca firmaron el contrato? José Miguel igual iba para allá y porque estaba encariñado con el amo de mi hijo. Él iba a la casa cuando él quería... Porque su hijo era cercano con el hijo de la señora, quería protegerlo y le pidió... Primo de mi sobrino. Y le pidió que le vendiera a doña Carla. Claro, que dejara... O sea, que yo aceptara, me lo rogó que aceptara, que se lo vendiera por cuota. Y yo no quería nada con ello. ¿Y por qué nunca firmaron el contrato? Porque yo iba a San Fernando. Entonces me costaba viajar porque yo trabajaba. ¿Y ahora por qué no la han firmado? ¿Ahora? Porque no quiere venderme. O sea, ahora ella me dijo que el papel me lo iba a firmar cuando le pagara a él, pero si él no me quiere vender, o sea, nunca me van a firmar el papel. ¿Es así? Sí, porque yo no sé, yo no he conversado con nadie ni nada, pero yo pienso que como ella se demoró en pagarle a mi hermano, que a lo mejor ahora no le va a pagar si yo le firmo el papel. O sea, ella dijo que se demoró porque no pudo, porque no pudo obtener el crédito, porque no tuvo el dinero para pagarle. Por razones varias, no ha podido pagarle, ella lo reconoce. Y su hermano dice y ahora no quiero venderle. Ella ha tenido para pagar. Ah, ¿usted cree que no ha pagado porque no ha querido? Sí, sí. Pero yo no tenía para pagarle 5 millones en efectivo. Yo si me dan un plazo, cuatro meses no alcanzo. Pero si me dan un plazo de un año, yo le puedo hacerle 5 millones y aparte... Tení seis meses, la mitad de un año. Sí. Para que me paguen los 5 millones. Pero estaba todo malo, yo trabajo en la feria, yo soy comercial. ¿Por qué no le pagó esos 3 millones que le habían dado en la noche? Porque esos estaban preaprobados. Ah, ¿y cuando terminó el trámite qué le dijeron? Cuando yo fui, me dijeron que no, porque yo no tengo nada que me vale, yo no impongo. No le dieron el crédito. ¿No le dieron el crédito entonces? No. Ya, o sea, no existían. Y hice otro trámite por otro lado, que me consiguió otra plata, pero esa plata estaba en depósito a plazo. Entonces había que esperar que se cumpliera el año para poder retirarla. Entonces, cuando fui a hacer el trámite, si la podía sacar antes, no se pudo. Y ahí fue cuando yo le dije a él, lo llamé y le dije... ¿Y ese dinero está? No. Vaya, ¿esto se lo pudo sacar y lo gastaron otra cosa? No, no, ese dinero nunca me lo prestaron. ¿Pero cómo hicieron un depósito a plazo? No, porque me lo iba a prestar mi abuela. Mi abuela me iba a prestar ese dinero, como para que yo tuviera una... Pero mi abuela ya... O sea, hoy no existe ni un solo peso de esos supuestos cinco millones que tenía que pagar la don Pedro. No. No hay nada. Entonces, ¿cómo piensa comprar? Tengo un millón juntado que yo quería a él, porque yo igual le dije a él, pucha, yo le puedo pagar un arriendo mensual de 200 mil pesos hasta hacerle cinco millones. ¿Puedo hablar la otra vez también? Pues yo le me dijo, yo le puedo estar pagando 200 mensual y después cuando yo le junte la plata, descontamos esa plata. No, no, no. En ningún momento le dije descontarla. Ella lleva viviendo más tres años. Pero deja hablar. Que no quería vivir gratis. Deja hablar. Pero sí pagarle 200 mensual hasta yo hacerle los cinco millones y pasarle los cinco millones. No me dijiste así. No me dijiste así. No me dijiste así. Así fue porque yo en ningún momento le dije que... A ver, a ver, silencio. 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 Lo que está explicando doña Carla está bien poco claro. Cinco millones. Sí. Usted dice pago 200 mensual. Sí. Eso quiere decir que va a pagar 200 mensual y al final va a pasar cinco millones más o va a pagar 200 mensual y al final va a pasar los cinco millones menos lo que haya pagado. No. Que los 200 que yo le iba a dar es como para que me den el tiempo de juntar los cinco millones. Señora, termine la frase y sea concreta porque está buscando de manera muy enredosa decir algo que no queda claro. Pagarle 200 como abriendo hasta yo juntar los cinco. Cuando yo tenga los cinco en efectivo decirle ahí están los cinco millones en efectivo pero yo si no los viví y los 200 que pagó es abriendo. Ya, entonces era la primera opción que le dije yo. 200 mensual y al final de un periodo cinco millones más en efectivo. Sí. Ahí se entiende. No, yo creo que se vaya, ¿no? ¿No está de acuerdo con eso? No, porque me molestó cuando dijo que era su casa. No es su casa. Es que en un momento dijo que es mi casa porque no es mío ni siquiera lo quiero para mí. Caballeros, en estricto rigor sí es su casa como también es su casa y como también es su casa que fue lo que le expliqué y me parece raro que por una frase usted dejara hacer un negocio. Bueno, señorita, es lo que nos molestó mucho más es cuando nosotros llevamos la tazadora y que ella se opuso y de muy mala forma lo recibió. No siquiera no pudimos ni entrar porque ella no lo abrió la puerta y la señora iba a atazar la casa para venderla. Pero ¿cómo voy a abrirle la puerta de mi casa si hubo una tazadora y ni siquiera me avisan? Había otra persona otra persona. ¿Y por qué no se puso de acuerdo ni avisó que iba a ir con una tazadora? Pues si no contesta el teléfono. No, pues si no lo responde. Y nosotros conversamos con la hermana ¿por qué no fueron el día antes a hablar conmigo? ¿Sabe qué? Nosotros nos comunicamos con la hermana de ella que es mi cuñada y nosotros le dijimos que tratara de llamarla a ella para decirle que no sabía ¿La hermana de Carla es? No, ella. Tiene mi número porque ahora lo mami que lo dieron para que me llamaran. ¿Y ese contrato que usted tiene pendiente con doña Carla ¿lo va a firmar? Es que no sé si lo firmo caso en algún momento le va a pagar a mi hermano o no. Porque son contrato que yo quiero saber es que son situaciones independientes. Ya. Son situaciones absolutamente independientes. Cuando usted firma un contrato con ella es respecto a sus derechos no a los derechos de don Pedro son los suyos los que usted le vendió a ella en la suma de cinco millones. Entonces usted firma el contrato termina de formalizar esa venta que nada tiene que ver con don Pedro. Ya. No. No voy a firmar. ¿Y qué va a hacer con los cinco millones que pagó la señora? Que se venda la casa. que si la casa se vende yo se los devuelvo entero. ¿Y si no se vende la casa? Si se va a vender si andan interesados. Tendrá que esperar como nosotras la hemos esperado tanto a ella también. Pero ella cumplió con el acuerdo que tenía con usted. Que había un trato yo sé que a lo mejor... Usted llegó a un acuerdo voluntariamente con ella pagaba estos cinco millones en cuotas mensuales y ella cumplió con esos pagos y le pagó los cinco millones. Porque yo la llamaba... Por lo que sea el acuerdo se cumplió. Ya fue. Pero no, no voy a firmar si está acá y no podría... ¿Y cómo devuelve entonces el dinero? Como ella me lo pagaba trescientos mensuales. Y reajustado. Porque ¿cuándo se terminó de pagar ese montón? Diciembre del 2023. Porque se vende la casa ahí nomás. Habla. No, si se vende la casa no va y se le devuelve los cinco millones. Se le devuelve la plata a la Rosa y ella... Hasta yo mismo se lo puedo devolver si yo no estoy interesado. Claro, y si nunca venden la casa nunca le devuelven. Es que ya andan interesados la casa. Ni siquiera me piden la casa. ya porque ya me han preguntado. Doña Rosa le dijo te voy a firmar el contrato y nunca se lo firmó. Capaz que anden interesados y nunca firmen. ¿Lo han llamado a ir a la casa? Si uno... Las experiencias sirvan para aprender. Yo la llamaba y le decía ¿Va a viajar? No como anécdota. Sí, voy a viajar el lunes. Sí, voy a viajar el jueves. Sí, es que no podía viajar. Pero ¿cómo me va a llamar si no me llamaba y nunca iba a ir a ir a la casa? ¿Cómo no voy a hablar con ella si yo le mandaba los vouches y llegaba a la casa y me decía dijo mi mamá si tú le podías pasarme 30? Y ahí ella hablaba y hablábamos todos. Yo le he hablado contigo que 100 mil pesos aparte era para jocerlo. Sí, pero hablamos siempre porque dice que no hablábamos y siempre le pregunté ¿Cómo se llama? Doña Carla, lo hablamos hace unos segundos. El vender es un acto voluntario salvo los tribunales que pueden haber otras reposiciones. Pero en este caso es voluntario. Si el caballero quiere vender maravilloso. Firme. Si la señora quiere vender maravilloso. Firme. Si ninguno de los dos le quiere vender usted sigue siendo dueña de un tercio en representación de su hijo. Y no podemos hacer nada más. Nadie va a obligar a vender. Lo que sí puede hacer usted y quisiera es forzar la venta a través del juicio de partición. Y en ese minuto puede comprar las partes de ellos dos si es que cuenta con la facilidad económica o más bien y claramente si es que cuenta con el valor que el juez partidor fije como precio para pagar. pero no puede no entrar o sea es inútil entrar en una discusión eterna de véndeme no quiero véndeme no quiero lo que sí no puede pasar es que usted se apropie de los cinco millones de la señora. No, no he pensado si está Carmen Gloria. No, no lo he pensado. Lo que usted ofrece es pagar en cuotas de 300 mil. ¿Estaría usted dispuesta a que le devolvieran eso? No, no quiero que me lo devuelvan pero yo no me voy a ir de la casa porque mi hijo igual tiene derecho y mi hijo menor de edad son más porfiados ustedes duros de entender los tres tienen derecho nadie está obligada a vivir en comunidad en un juicio de partición la van a sacar igual y van a vender igual usted es dueña de un tercio su hijo en estricto rigor es dueño de un tercio y como es menor de edad usted es la representante de ese tercio pero cualquiera de los herederos puede forzar la venta de la propiedad a través de un juicio de partición y va a tener que salir igual y va a tener que vender igual y le van a pasar su tercio la diferencia es que si se lo pasan a través de un juicio de partición seguramente va a recibir infinitamente menos de lo que le corresponda si lo venden de común acuerdo por la oferta comercial que haya en ese minuto y ahí se le da la parte al niño que le corresponde también a la señora ella es la representante legal de ese niño igual igual nunca se ha pensado que no se le va a dar su parte y si no lo llegara a pensar eso tiene una sanción legal así que ni siquiera lo piense no se ha pensado jamás que él va a quedar sin su parte que le corresponde tenemos la tasación o la informe de estimación de tasación comercial de la propiedad realizada por don Esteban de Barbieri Instituto Inmobiliario de Chile donde dice que propiedades similares en el sector cuestan entre 50 y 60 millones así es por lo tanto un valor promedio sería 55 55 millones dividido por tres partes que son las que hay en esta herencia 18 millones a cada uno más o menos si la venden de común acuerdo en el mercado al mejor oferente yo prefiero venderla no tenerla yo 18 más 5 que la señora le debe 5 millones es que no es la plata es que yo no tengo donde estar por eso yo cuando ellos me aceptaron en un juicio de partición las razones humanitarias pero por eso yo igual le dije él me dijo a mí yo no lo voy a echar a la calle por eso yo sé que él no cumplía las promesas se las lleva el viento porque las situaciones entre ustedes definitivamente cambiaron sí pero yo le dije que tuviera conciencia que me diera la oportunidad de pagarle los 5 millones que me dé menos de un año algo más que decir doña Rosa no sé está Carmen Gloria muchas gracias por su testimonio solamente aconsejarle a ella que si tanto le interesa no metas tanta gente a tu casa porque ya no es una casa no permiso señorita Carmen Gloria mi familia ¿qué hay ahí? ese día esa es la razón de eso no es la que va a la casa no quiero sacar otras cosas yo que no es mi familia la que va a la casa tengo a mi mamá en silla de ruedas que ella vive con nosotros doña Carla no hay razones humanitarias en un juicio de partición su hijo es menor de edad tiene 8 años y tiene derechos sobre esta propiedad un derecho pecuniario monetario ningún otro tipo de derechos no porque sea menor de edad no porque su mamá sea discapacitada no porque situación económica sea precaria no aquí hay derechos y son iguales para los tres el suyo es igual al de don Pedro y igual al de doña Rosa exacto ¿qué pasa en nuestra psicóloga Pamela Lagos? parece que el cambio de opinión respecto a vender la propiedad a doña Carla a cuidar al hijo de doña Carla cambia radicalmente por razones que no se quieren conversar respecto a la decisión pero que son bastante más profundas y que quizás sea pertinente que doña Carla entienda para que además dimensione que la posibilidad de buscar un acuerdo parece imposible acá acá hay dos tíos ¿sí? que que si bien mantuvieron una relación relativamente distante con este sobrino la pareja de la señora Rosa intentaron en algún minuto ayudarla intentaron apoyarla se lo llevaron a trabajar con ustedes ¿qué pasó ahí? el Christopher ¿sí? sí nosotros lo tuvimos mucho antes que tuviera a la señora que está presente nosotros lo rescatamos a él cuando falleció mi suegra y lo íbamos a trabajar allá en Marbella en el resort y estuvo trabajando como tres meses allá y después un día porque él siempre iba a los vasques y se fue a los vasques y después no volvió más después dijo no, no volvió más para allá pero a nosotros nos robó lo que todas las joyas de ella lo que es oro plata esa es una situación bastante habitual a las personas que son adictas peor aún pero andaba en malos pasos una cosa así y ahí viene este sobrino que cae en la droga y que tiene una pareja lamentablemente cuando alguien tiene una adicción aparece una necesidad de buscar una razón y en esta familia la razón que aparecía era ahora tiene una pareja con quien tiene una vida distinta a la que nosotros esperábamos y se separan por completo de este sobrino por lo tanto toda esta relación que alguna vez fue cercana pasa a ser nula desde que este sobrino está en pareja es por eso que el estilo de vida que ella tiene la forma de vivir o la forma de organizar su vida para esta familia no es la más adecuada no es la que esperan y la critican tremendamente así es y eso es lo que hace también que no quieran hoy en día que ella esté en esta casa y que mal que mal en algún minuto fue la casa familiar de esta abuela que resguardó y cuidó mucho a este sobrino parece era el regalón lo crió ella lo crió usted ya sabe cuando mi mamá estaba viva ella era la regalona de mi mamá era chica yo la conozco así a ella yo nací y criado allá pero yo sabe por qué un tema porque tienen rabia con ella porque usted hubiera visto cuando llegué a la casa yo llegué a la casa a verla no quiero hablar yo porque había un drogadicto yo por eso no se la quiero vender a ella la casa vive una persona que es un amigo mío que sí él es drogadicto pero él me ayuda a hacer las cosas mentira yo trabajo en las ferias yo los conozco todos siempre he trabajado usted sabe que mi familia toda es comerciante yo conozco todos trabajamos en las ferias me llaman hasta por teléfono no cuando bien mal le informe doña Carla en esa casa no lo mismo de quien sea podría ser incluso una tercera persona que estuviera acá o podría ser suya vive su hijo si de ocho años yo tengo una hija de catorce dos menores de edad si esos dos menores de edad están en un ambiente que de acuerdo a los derechos internacionales del niño y de acuerdo a nuestra legislación vigente constituye un ambiente de serio riesgo y vulneración para un menor de edad usted podría llegar a perder el cuidado personal de sus dos hijos yo no voy a entrar a averiguar nadie ni miro hoy si lo que el caballero dice es real o no es efectivo o no solo sé que el padre de su hijo si tuvo problemas de adicciones severas y sé que usted por tanto estuvo relacionado con dicho ambiente si es que es efectivo que sus hijos están siendo criados en ese mismo ambiente no quiero explicaciones quiero que asuma quiero que asuma que si sus hijos están en esa situación no le estoy preguntando nada de eso lo único que le estoy diciendo es que sus hijos no pueden vivir en ese ambiente cuídese usted cuídese no me venga con discursos de retórica elegante porque no es el caso lo que yo le estoy advirtiendo es que si usted no toma los debidos recuerdos para que sus hijos estén lejos de eso corre el riesgo de que le quiten el cuidado personal de sus hijos usted verá qué hace con esa información gracias Pamela ¿cuándo iniciaron el contrato de los pagos mensuales que iba a ser de 300 mil pesos hasta pagar los 5 millones? ¿agosto de qué año? 2022 ¿y los pagó hasta diciembre del 23? sí o sea un año y cinco meses ¿sí? doña Ana la madre que tenía de regalones a todos estos señores tres partes en la herencia doña Rosa que la vimos acá don Pedro y don Eduardo fallecido que es el que origina su derecho en la herencia porque era padre de don Christopher también fallecido y don Christopher fue pareja suya ¿cierto? y aquí está el hijo que le sobrevive que es el que pasa a ocupar el lugar de don Eduardo y ahí tenemos las tres partes en la herencia así es seguro el informe de tasación esta propiedad tiene un valor una tasación comercial de 56 millones 55 perdón que si lo dividimos por tres herederos nos da 16 millones de infracción creo que era 18 millones de infracción 18 millones esto implica ponerse de acuerdo entregarle la casa a un corredor o ponerla a la venta lograr venderla y luego repartirse esta suma o la suma que obtengan dividida por tres entre doña Rosa don Pedro y doña Carmen así es eso es después los voy a explicar otro supuesto arriendo según la estimación que hace don Esteban de Barbier en el instituto inmobiliario de la probabilidad de arrendar esta propiedad esta propiedad en caso de arrendarla tenía un valor aproximado de arriendo de 300 mil pero ustedes también son tres partes lo que se perciba por arriendo tienen que dividirlo entre tres y lo que doña Carla tuviera que pagar por arriendo también se divide entre tres tendría que pagarle la parte de Rosa y de Pedro porque hay una parte que es de ella y eso da 100 mil tendría que pagar 100 mil pesos cada uno y doña Carla tendría que pagar entonces 200 100 a Pedro y 100 a Rosa ¿cierto? así es ya la sesión de derecho estos son datos para que vayamos analizando y haciéndolo al globo para tomar una resolución la sesión de derecho nunca se ejecutó nunca se realizó y doña Rosa expresa que hoy no la quiere revisar entonces en realidad lo que podría haber habido aquí es un préstamo un mutuo que significó 17 cuotas eran 17 17 cuotas de 300 mil que arrojaron un total de 5 millones que le debería doña Rosa a doña Carla dice la voy a pagar cuando vendamos la casa no si ya tenemos un oferente ya hay una oferta sobre la prueba así que la vamos a vender les tengo pésimas noticias esta casa no es fácil de vender no es fácil de vender porque aquí hay un menor de edad y la señora es una administradora de un bien que le corresponde a su hijo no a ella ella no es la titular del derecho es este hijo entonces esta venta debe hacerse sí o sí a través de un juicio de partición porque requiere la autorización del tribunal de la república para poder venderse ella no es dueña de este derecho es representante de los derechos del hijo tiene que primero tienen que realizar posesión efectiva de doña Ana posesión efectiva de don Eduardo posesión efectiva de don Christopher y después autorización judicial para poder disponer de este bien con todo eso es muy difícil que logren obtener este precio por todo la tramitación judicial que implica poder realizar la venta de esta casa muy difícil si doña Carla quisiera comprar los derechos de los otros herederos es un trámite bastante más fácil pues requiere simplemente hacer una sesión de derechos y eso sí puede realizarlo porque ella está comprando para ella sin disponer ni vender los derechos del hijo está comprando como doña Carla doña Carla le compra a doña Rosa doña Carla le compra a don Pedro y la propiedad va a quedar dividida entre doña Carla que va a tener dos tercios y el hijo de doña Carla que va a ser dueña de un tercio representado por su madre pero ella es tutora curadora representante de los derechos de este hijo y como el hijo es menor de edad si ella quiere vender esa propiedad necesita la autorización de un tribunal y eso hace que el trámite sea bastante más largo bastante más caro y el precio que ustedes pudieron recibir se va a ver disminuido con toda esta tramitación judicial y lo otro supongamos que ella se quede en la casa va a estar viviendo gratis ahí en la casa si ella compra los derechos no está viviendo gratis está viviendo en calidad de dueña y no tiene que pagarla nadie como dueña si ella quiere arrendar usted va a tener que iniciar el juicio de partición si inicia el juicio de partición el juez partidor le va a empezar a cobrar por la porción que corresponde al arriendo que lo vimos ahí 200 mil pesos quiere pagarle 100 a Pedro y 100 a Rosa la decisión está de ustedes la mejor opción sería que doña Rosa les comprara los derechos a ustedes a lo mejor el precio de mercado los 18 millones para cada una de las partes no lo pagaría nunca no lo pagó 5 millones yo solo le estoy contando las formas yo no la conozco o no la conozco a usted ella tendría que pagar esos 18 millones o una suma similar más o menos eso es un precio de referencia no quiere decir que lo tenga que vender justo exacto en 18 millones puede venderlo en 10 si quiere en 12 cosa suya una opción que ella compre los derechos del otro si quiere le da la oportunidad si quiere no una suma similar a los 18 que le compra los derechos a Rosa a Pedro se los pague como ustedes quieran la forma como ustedes quieran en el plazo que ustedes quieran si no quieren si no hay forma sino el plazo juicio de partición no hay ninguna otra opción porque vender de común acuerdo los tres firmando en el tribunal o firmando en la notaría imposible porque hay involucrado un menor de edad en un derecho de herencia y con esto cerramos las sesiones y con esto y con esto